Su participación al bailando hizo de todo, revolucionó la pista, revolucionó el jurado, se peleó con los compañeros, ella es muy completa, habla todos los idiomas y tiene muchas ganas de cantar hoy como 200 canciones. Es la señora Esmeralda Mitre, bienvenida. ¡Vamos, Esmeralda, vamos! ¡Ah, bueno, ah, bueno! Mirá cómo se vino, con corona. ¡Uy, uy, uy! ¿Es una corona? ¡Con corona! Hola, Esmeralda, hola, Anel, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos. Vengan, vengan más para adelante, no se oculten. ¿Cómo están, chicos? Vení. ¡Hola, Esmeralda! ¡Hola, Anel! ¡Cómo estás, vení! Es la figura internacional. ¿Sí, no? Claro. I'm so sorry, I didn't know, I couldn't speak English. ¿Nos vas a mostrar todos tus conocimientos de lenguajes? No, me defiendo. ¿Cuántos idiomas hablas, Esmeralda? No, no, hablo muy bien inglés. Bien inglés. Bien, castellano, gracias a Dios. ¿Castellano? Ay, se olvidaron de coserme esto. ¿Estás descosida? ¿Cómo a Esmeralda no le cosieron la tirita? Chicos, ¿quieren un desnudo? Bueno, y ahora francés también. Bueno, era que el jurado también habla varios idiomas. Pepito, que es mi familia real. Mi madre putativa. ¿Tu madre putativa quién es? Imagina que te conocí cuando empezabas. ¡Ay, se me ha сердèse! ¡Ah!